¡Largaron en la tercera carrera! Premio Rogelio Rodríguez Trata de hacer la delantera del 3, double jump La cabeza de ventaja la hacía el 1 My Sweet Love A cuatro cuerpos, correocho espectaculares A medio cuerpo adentro el 6, boarding row A cuatro cuerpos y cuarto el 5 Religera a tres cuartos de cuerpo, corre el número 4 Columbia a dos cuerpos y cuarto, cierra la marcha el 2 Simbiosis en los últimos 600 metros Por fuera el 8, espectacular La cabeza de ventaja la hacía el 3, double jump Al pescueso por dentro el 1 My Sweet Love A un cuerpo y cuarto abierta el 6 Boarding Row A tres cuerpos y cuarto, corre el 4 Columbia Comienzan a volcar el Códulas de la tercera Ya están en la recta final Por fuera el 6 Boarding Row Tres cuartos de cuerpo la hacía adentro Double jump Por fuera corre el número 4 Columbia a los últimos 150 metros Por dentro boarding row Por fuera Columbia a los últimos 70 metros Pasó de largo el 4 Columbia Dos cuerpos y medio Veinte metros para el disco el 4 Columbia gana la tercera Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Dos cuerpos y medio Y cruzaron el disco Una de las muñecas Y cruzaron el disco De la luz Y cruzaron el disco Las muñecas Y cruzaron el disco Que estaba el disco Gracias. Gracias.